Miren lo que acabo de encontrar en Viena. Tango. Un martes a la noche. Son las 9 de la noche martes. Esto es Viena. . . por contar que no me quito abandonar, ya es muy pesado para quien no tiene, ni un canto a mí, como fíjate que tenga, ni una sonrita que la cara de suerte, ni una esperanza de llegar de vuelta, sería más fácil caminar, tío y jazarte, que dar un reto de ilusión, un dueño, pero tus manos, y que la rompieron, todos los dueños, que mi corazón, y que la rompieron, todos los dueños, que mi corazón, y que la rompieron.